Estoy acomodando las cosas del sorteo para mandarlo mañana, prendí esa luz ahí, para que puedan ver porque está bien oscuro, aquí van las extensiones, las brochas, el bra, el esmalte, esta cosita, yo voy a poner papel picado Esto dale, ahora no les hicimos vlog muchachas porque en realidad no hice nada, nomás es lo mismo estar aquí en la casa y le voy a poner este papel arriba, no sé cómo, pero para cuando lo abra que se vea bonito Y está en esta caja, está grande Acá está Dania, viendo a Joan Sebastián ¿Aquí es? ¿Vaya? Sí Hola, buenos días, nos vamos en la calle, nos acabamos de levantar casi, por eso tengo mis ojitos Este, voy a ir a encargar un caldo de camarones, dice Daniel, que en el trabajo, compañeros de él lo probaron y que tenía, está embarazado Tiene como todas las semanas diciéndome de ese caldo y voy a ir También venden paletas Es como una tienda hispana, venden muchos como dulces mexicanos Sí, adiós Adiós Vale, sí, adiós ¿Qué? ¿Sí? Bueno, buenos días Venimos aquí A traje unos casos bien, bien Y ahorita vamos a ir al correo a dejar el sorteo que hizo y a dejar unas cartitas que mandaron ¿Me estás grabando? Sí Todavía Nomás compré esto Dijo la señora ¿Por qué es esto? Ok muchachos, fui al correo a a mandar las cartitas y no estaba cerrado y necesitaba estampillas y nada más tenía una estampilla y nada más mandé una y yo hasta le dije a Daniel digo va a estar cerrado no sé a lo mejor abren muy temprano y cierran a las 11 porque son las 11 no sabemos y ahí viene Daniel según fue a pagar su teléfono yo creo tampoco porque hoy es sábado y traigo la caja para la muchacha del sorteo pero está cerrado ¿qué? ¿está cerrado también? ¿no está? está ahí en la niebla ¿y si vas a ir ahí al otro lugar? ya fue por el caldo y están bien calientes los tengo aquí agarrados porque siento que se me van a caer y por allá a lo lejos se ve Daniel uy no no se ve oh sí ahorita va a cruzar la calle y va con Daniel así se ve el camarón el camarón el caldo y le pones limón sí se ve bueno nada más que está algo picoso y yo soy bien miedosa para el chile miren cómo quedó de basura de camarones las tortillas eran hechas a mano está demasiado rico estaba bien picoso y yo soy bien miedosa no me gusta tanto el chile pero Daniel sí le entró yo también pero voy a fuerzas voy a recoger todo esto ahora muchachos ¿qué hiciste? entonces vamos a ir a la tienda y me cambié porque andaba muy guandaja todavía pero nada más me puse esta camisa las mismas mallillas y unos guarachitos y miren Dailin me rayó el espejo ¿sí ven? ahorita se vio ahí está aprieta que está sucio pero ya nos vamos nada más me hice un chunguito aquí abajo y de de maquillaje no me hice nada solamente me puse ¿cómo se llama? un poquito labial y es todo no, vamos a ir a la tienda a ver esto cambié de bolsa voy a llevar esta verde porque siempre salgo con la otra a ver si puedo ok llevo esta y me puse otras mallas porque las que traía se miraba aquí así como esta no se ve se ve planito y las que traía eran unos yoga pants y se miraba aquí así el doblez bien horrible como si tenía una lonja aquí entonces mejor me puse estos más como más delgaditos así no se miran y luego como la camisa es de no es de ¿qué es? suede se ve curiosita aquí así como todo se transparenta ven aquí no aquí ahí vámonos Dailin ya está lista vámonos ya porque Dailin traía unas galletas y ya las tiró unas galletas saladitas y ya vi que las tiró todas vámonos ya salimos de la tienda y sobre muchas cosas no quería comprar tantas mamá mamá un abaniquito ahorita que llegue a la casa les enseño todo si quieren le compré un bikini a Dailin no había no había de tallas diferentes yo quería este agarrarle uno bonito así de dos piezas ella que tiene su cuerpo bonito que todavía es muchacha ahí sí pero no encontré ninguno de dos piezas ya no había porque se acabaron yo creo ¿y las llaves? había puros pegados de una sola pieza pero no estaban tan bonitos no me gustaban tanto había uno de las princesas esta ¿qué se llama? ¿Frozen? pero no me gustan así como cosas que tengan monitos y la agarré mejor uno déjalo Kiri y aquí he hecho unos hacheros para mí para el camino déjenlas dejo para bajar todo mi chivas para subir la sala Dailin llego dormida y déjenles enseño rapidito lo que traje ok ya como de todo saqué todo de las bolsas les enseño compré a ver si enfoca esas pestañas que nunca las había probado ni las he visto pero no sé no había tenido la tentación y compré unas compré estos aretes tres diferentes porque son muy justos y necesarios le compré unos moñitos a Dailin esas diademas un moño rojo para que vaya con su traje de baño y este costaba 50 centavos unos guarachitos porque los que tiene ya se le caen porque se le despegó como que el pega pega entonces se le cae compré un esmalte porque me voy a arreglar ahorita mis sueñas compré de esas cositas para poner en la pared porque me gusta como huelen y unas toallitas desmaquillantes estas ya las agarré al mero al último porque ya no quise ir hasta allá hasta adentro y una leche para el café una leche siempre le digo leche hubo una crema para el café porque la otra no me gustó una vela y ya saben la vela que me gusta porque huele delicioso esto para la alfombra para aspirar tengo alfombra en el cuarto de nosotros entonces ahí es donde pongo antes tenía otra alfombra ahí pero se ensuciaba entonces mejor la quité y le compré un choro a Daniel a ver si le gusta el color y este es su traje de Daili está bonito tiene un tutu y yo me agarré dos de estos dos bras así sencillitos y valían cuatro dólares y este otro naranja no sé cuál me voy a poner porque uno es más grande que otro y no sé cuál me vaya a quedar y este no sé si me lo voy a poner mañana o nada más para andar aquí en la casa y dos toallas para mañana o para todos los días toallas grandes y eso fue todo muchachos ahora sí lo voy a acomodar todo dejen acomodo muchachos me hice mis uñas a ver si enfoca ya me las pinté enfoco ahí está acuérdense que no somos profesionales nada más ahí Alay se va y agarré aquí el banco y me acabo de lavar las manos ahí está Daniel Daniel para qué monedas un toncito de monedas y con eso vas a ir apostando esta línea muy bien sabe ¿cree? muchachos hace ratito les estaba grabando fuimos a los tacos y les juro que llegamos y les estaba grabando un pedazo que lo que habíamos ordenado y lo que habíamos este estábamos comiendo y yo muy aplática y plática y la pila ya estaba no vi que pitó pero no vi que prendió pero yo pensé que iba a aguantar y se apagó y hasta ahorita que le puse la pila otra vez y ya me iba a despedir de ustedes y regresé a ver el clip que había grabado de los tacos y no estaba me dio tanto coraje porque estaba diciendo unas cosas de Dailin que había pedido un taco sin cebolla y cilantro porque iba a ver a su novio y sabe cuánto y ya no tenía ese clip pero ni modo ya nos vamos a dormir diles bye enseñales tu cuchara ya nos vamos muchas gracias espero ir verlas mañana que yo las bendiga mira mira mamá sí sí mija quita la mano de ahí no te pueden ver bye bye no me les beso no me les beso no me les beso